Muy buenas noches, hoy domingo 15 de mayo del año 2022, nos encontramos justo aquí en la Casa de la Independencia. Quiero regalarles en nombre de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol, aquí un videíto caminando totalmente diferente a los videos que siempre hago actual. Así es que los invito para que me acompañen la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol y Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Estaremos compartiendo aquí, hoy es el Día de la Madre, estuvimos celebrando con mi esposa, con mi suegra, con mis cuñadas y aquí estamos justo en la Casa de la Independencia. Estaremos mirando un poquito a ver si no hay mucha gente para entrar o si no, o si no continuaremos, continuaremos. Hay mucha, mucha gente acá, continuaremos para compartir con todos ustedes aquí en la Casa de la Independencia. Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. Cantidad de gente ahí acá, Asunción del Paraguay, Madre de Ciudad. Suscríbase, suscríbase en el canal. Estaremos, estaremos aquí por, estaremos aquí por Calle Palma. También estaremos con los artesanos. Estaremos también por, por Estrella, pero primero vamos a ir de acá hasta la Plaza, Iván. Estaremos por ahí compartiendo con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Este video lo grabé domingo, domingo, domingo 15 de mayo del año 2022. Tenemos las 6 y 30 minutos, no, 18 y 30 en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. Estamos aquí por, por Calle Palma, Calle Palma, compartiendo, compartiendo en especial con los paraguayos que se encuentran, con los paraguayos que se encuentran en el exterior, para que se recuerden, se recuerden de su tierrita, de su tierrita. Porque ya saben que nadie, nadie sabe lo que tiene, sino cuando lo pierde, cuando nos encontramos en el exterior, allí es donde recordamos la tierrita. Y bueno, hoy es como, como años anteriores, que se palmeaba, se recuerdan ustedes. Y hoy, ayer, por ejemplo, no se pudo hacer el desfile por el tema, por el tema de la lluvia. Aquí estamos pasando por la Secretaría, Secretaría Nacional de Cultura. No voy a entrar, sino que estaremos yendo por Calle Palma, compartiendo con todos ustedes aquí. Aquí desde, aquí hoy van Aristizábal, Iván Junio, aquí quedaron. Y aquí continuamos, continuamos, por Calle Palma, para allí hay más, la gente está, hay más aglomeración de gente allí en el Panteón de los Héroes. También la Casa de la Independencia, pero no tanta gente, no tanta gente que digamos como tendría que haber. Por supuesto, si esto nos remontamos al 2011, el Bicentenario, era impresionante la cantidad de gente que había en ese tiempo. Ahora, claro que, claro que miramos por la parte, por la parte económica, también por lo, por lo, por el tema, por el tema del COVID. Así es que, ahora, aquí estaré, estamos en el Banco de la Nación Argentina. Enseguidita, también el Panteón de los Héroes, compartiendo con todos ustedes, aquí, en vivo y en directo. En vivo, desde Asunción Paraguay, madre de ciudades, colombianos residentes en Paraguay, a Socol, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Siempre me decían, bueno, pero, ¿por qué no hay gente? Cuando yo hacía los videos, y bueno, y aquí, estamos viendo el Panteón de los Héroes. El Panteón de los Héroes está iluminado, espectacular. O me vine a traer a mi hija, y aproveché y le dije a mi hijo, por favor, hijo, téngame paciencia, que me voy a poner a grabar acá un video especial para todos ustedes, totalmente diferente a los videos normales, y más un video nocturno, pero un video caminando. ¿Qué les parece? Ahora, estaremos viendo a Cálido Bar, la iluminación, estaremos viendo el Panteón, el Panteón de los Héroes, y mire qué hermosura, mire qué hermosura. Iván, espera. Una hermosura es su tierrita, nuestra tierrita Paraguay, porque Paraguay me ha adoptado como un paraguayo más. Vamos hacia el otro ángulo, Iván, vamos a darle la vuelta, ¿qué les parece? Primero damos por acá, Iván, sí. Acá, calle Palma, aquí, colombianos residentes en Paraguay, a Socol, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Estaremos dando vuelta acá, Iván, sí, nos vamos acá para darle, para darle la vuelta acá, por el Panteón de los Héroes. Una iluminación espectacular. Se dan cuenta, aprovechamos hoy que está iluminado, porque la verdad es que a veces, a veces no está, no está iluminado. Vamos a ver qué pasó con el micrófono. Sí, sí, sale bien. Yo creo que sale bien, porque no está haciendo bien. Aquí estamos, esta creo que es la plaza de la democracia, ¿no? Sí, acá hay poca gente por allá. Hace un poco de frío, hace frío, pero de repente bajó la temperatura. Mira, mire qué hermoso este edificio, Iván. Vamos a, esta iluminación es nueva, que quiero compartir con todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Vamos. Así, partimos acá con todos. No, 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 no. A ver, vamos hacia acá. Y hacia aquí. ¿Qué les parece? Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Hoy, celebrando el Bicentenario. Aquí desde Asunción, Paraguay. Impresionante. Impresionante. Aquí estamos, en Estrella. Panteón de los Cero. Y ahora, ¿qué plaza es esta? No me recuerdo el nombre de la plaza. Aquí tenemos los artesanos. Después estaremos por todas las familias que van compartiendo. Y ahora, ¿qué plaza es este? Oh, gracias. Y bueno, y aquí continuamos. ¿Vas? Buenas tardes. ¿Vas? Sí. porque voy a darle la vuelta a todos el panteón de los héroes compartiendo con todos aquí colombianos residentes de Paraguay Radio Parisa, la voz de Colombia en Paraguay y sobrevales y sobrevales y sobrevales y sobrevales y sobrevales aquí en el panteón de los héroes colombianos residentes de Paraguay la asociación ahora sí, de acá se va a ver bien el panteón ahora sí te dije que iba a grabar ahora vamos por allí acá vamos a grabar por favor aquí continuamos colombianos residentes de Paraguay a Zotol Radio Parisa y acá vamos a grabar por favor para allá hasta pronto aquí vamos a grabar por ahí aquí vamos a grabar por ahí aquí vamos a grabar por ahí con todos ustedes acá, hoy domingo 15, domingo 15 de mayo, de mayo 20-22, hermoso se ve el cañimal, colmado de, colmado de artesanías, tenemos el palpejo de los héroes, y ahora si vayamos hacia allá, vamos por acá, aquí compartiendo con todos, saludando a todos los paraguayos que se encuentran en el historial, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, aquí estamos en la plaza de la democracia, calle Palma, este es donde, vamos por acá, calle Palma, aquí compartiendo con todos ustedes Radio Paisa, la asociación de Colombia en Paraguay, y bueno, continuamos acá, en Paraguay, estamos por ahí, estamos aquí en la catedral, ahora si vamos por ahí, y vamos compartiendo con todos ustedes acá, un video totalmente diferente para los paraguayos los que se encuentran en el exterior, y los que aman su tierrita, y estamos en la plaza, como es que llamo el área, la plaza el área, pero si, para hacer fiesta, no hay tanta gente, hay tanta gente, y vamos por acá, y vamos por acá, y vamos por acá, un video totalmente diferente, es que todavía no vamos a la casa, estoy grabando por favor, y vamos para acá, y vamos a la casa, y vamos por acá, y vamos por acá, vamos por acá, y vamos, vamos por acá, y vamos a ir achever me rehскalecer, y vamos a ver, y vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 Casa de los Colorados. Aquí estamos pasando por Brasil, un viaje nocturno, un video totalmente diferente para, exclusivamente para los paraguayos que se encuentran en el exterior, para los amigos uruguayos, brasileros, colombianos, todos los que aman la tierrita paraguay, aprovechando hacer este video acá, acá es Brasil, la otra era Estados Unidos, disculpe que me equivoqué. Quiero llevarlo por aquí por 25 de mayo, que sinceramente hace tiempo que no grabo por acá, sabe que en el tema, en el tema de los, en el tema lo que grabé, más era en el tema de cuando estaban los lapachos, los lapachos florecidos, fue que grabé el año pasado, creo que desde el año pasado no grabábamos por acá, así es que ahora Curupaití estamos pasando, pasaremos por, pasaremos por Avenida Perú, estaremos hasta General Santos. Acá ya pasamos Perú. Estaremos pasando cerca de la Escuela República de Colombia, Fortaleza 25 de mayo, de marzo. Y continuamos acá. ¿Puedo comprar una base de esa? Ya llegamos a la casa, estoy grabando. ¿Y por qué no me dijiste allá? ¿Iba a comprar antes de subirnos? Bueno. Porque estaba apurado ya que había en casa. Quiero dormir. Que no despertamos a la mañana y no pude venir a dormir en las 7. horas. Por allá, al frente del colegio, por ahí hay una, hay un puesto y vas a comprar bueno la gaseosa. En emergencia. ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¿Y acá dónde hay? Al frente. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo sabe que se unida? ¡Suscríbete! 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 Y bueno, continuamos acá por General Santos ahí en la esquina está la Escuela República de Colombia y el Hospital del Trauma está también ahí así es que continuamos acá, colombiano residente en Paraguay la asociación ahora mejor vamos por... porque nunca hemos hecho de noche Avenida Fernando de la Mora vayamos por Avenida Fernando de la Mora claro que ha sido un viaje espectacular para que... para que me acompañen para que... para que me acompañen en el cuadro 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 acá pasando por la... por la Escuela República de Colombia y aquí pasamos por el diaducto ahora sí para agarrar Rodríguez de Francia compartiendo con todos ustedes acá hoy domingo quince de mayo del año veinte veintidós pasamos creo que es uno de los viaductos más antiguo no estoy bien seguro ustedes me dirán aquí está la Avenida Eusebio Ayala y nosotros acá continuamos por General Santos hasta la terminal pasando por la terminal y estaremos pasando por Choferes del Chaco y por Chabalacuén Fernando de la Mora y por Chabalacuén y por Chabalacuén acá doblamos por la terminal acá dice que si queremos seguir derecho estaremos clínica doce de junio estaremos en Lambaré pero nosotros doblamos aquí a mano izquierda donde es la terminal hacia allá ahora Avenida Fernando de la Mora Avenida Fernando de la Mora después agarramos acceso a su hora tomatón acceso a su hora y aquí continuamos por Avenida Fernando de la Mora Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay Radio Paisa La Voz de Colombia en Paraguay hoy domingo 15 15 de mayo del año 2022 pasame el celular a ver que horas son para poder compartir aquí la hora con todos mis oyentes mis seguidores mis seguidores aquí son las 19 y 3 minutos es temprano yo pensé que era más tarde son 19 y 3 minutos en la República del Paraguay en Asunción del Paraguay Madre de Ciudades no hay gente no hay gente pero sinceramente lo que estuve viendo en Palma hay más negocios vendedores que gente que compradores que compradores pero sí ah no es que la ahora que me recuerdo yo les mostré la presentación estaba claro allí estaba toda la gente escuchando la música por supuesto cuando salga toda la gente de esa presentación claro ahí está ahí van a poder vender todos los comerciantes los que tienen sus puestos ahora sí recapacité y sé por qué no había tanta gente en Palma claro que sí ahí porque había un concierto de música paraguaya espectacular yo quería seguir compartiendo acá pero mi hijo decía que estaba cansado y que ya se quiere ir a dormir y bueno hay que hacerle caso y ya estamos yendo para la casa para casa colombiana ahora estaremos pasando por la terminal ¿qué tal? ¿qué? 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 bueno, bueno continuamos acá por la avenida Fernando de la Mora lo que pasa es que usted ya encontró lo que quería lo que pasa es que usted ya encontró lo que quería compró la piedra que era lo que quería y continuamos acá avenida avenida Fernando de la Mora avenida Fernando de la Mora con esta no 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 120. No, 120, sí. Continuamos acá por... Continuamos aquí, ya estamos llegando por la terminal, estaremos llegando por Cuatro Mojones. Aquí estamos en la terminal rodoviaria de Asunción-Paraguay, te voy a decir. Aquí pasamos por la... Sí. No, pero se escucha feo. Continuamos aquí por la avenida Fernando de la Mora. Tenemos las 7 y... y vamos a ver, no les quiero mentir, 7, 19 y 7 minutos. Es que nosotros en Colombia en vez de decir 19, decimos 7 AM. 7 PM, perdón. En vez de decir 19. De decir 19. 7 PM. Sí. Y aquí continuamos. Avenida Fernando de la Mora, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Socol, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Ya Iván Junior quiere ir a dormir. Sí. 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 a Zabalacuey no se puede. Aquí, un poco de tráfico, si queremos ir a Lambaré, doblamos aquí a mano derecha. Y aquí pasamos por el viaducto de Cuatro Mojones. Y aquí ingresamos, creo que esto ya es Fernando de la Mora, ustedes me dirán. A partir de ahí es Fernando de la Mora. Ya bueno, ya es Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz, las tres ciudades hicimos hoy, Asunción, San Lorenzo y Fernando. Pero la única diferencia es que hacia la izquierda está Fernando de la Mora y hacia la derecha está Villaliza. ¿Desde acá? No creo. Desde ahí, ¿cómo se llama? Esa calle después del Real. No recuerdo. Pasaba Zabalacuey, pero bajando tiene otro nombre. Esa Zabalacuey ahí pasando hacia allá ya es Villaliza. Ah, mira. Y bueno, ¿qué les parece acá? Ave María se cayó. Doña María. Van a hacer un Ford y algo. ¿Un qué? ¿Un Ford? Ah, no, el Pueblo. Ah, el Supermercado Pueblo. Sí. Y bueno, continuamos acá. Estaremos saliendo por Zabalacuey. No hay de otra. Zabalacuey. ¿Cómo acá por Zabalacuey? ¿Se vino acá allá? ¿Hasta dónde? ¿Mostras el nuevo camino allá al retorno donde se da para Avelino? Ese ya lo he mostrado y de noche es muy oscuro. Ah, eso sí. No es lindo. No hay nada que mostrar ahí. De noche no he mostrado, de día, pero yo sé que es muy oscuro. No hay nada. Y por acá sí. Sí. Nos podemos ir por 11 de septiembre. Sí. Ahí sí hay movimiento. Hay luz, hay movimiento, hay negocios, todo. Y compartiendo con todos acá. A ver... Qué carán. Y bueno, continuamos aquí Colombiano residente en Paraguay A Socorro, Radio Paisa La Voz de Colombia en Paraguay Hoy domingo 15 de mayo del año 2022 Día de la Madre, Día de la Independencia Estuvimos compartiendo también por el Día de la Madre Con mi familia, con la suegra, las cuñadas Y toda la familia Porque el Día de la Madre aquí en Paraguay es sagrado Resulta que a las esposas de los colombianos acá O las mujeres, las madres colombianas Que viven acá en Paraguay disfrutan Porque celebran, celebran dos veces el Día de la Madre Claro que a veces cae, a veces cae el mismo día Por el tema de que el segundo domingo El segundo domingo de cada mes Perdón, el segundo domingo de mayo Es el día, no, el sí, el Día de la Madre en Colombia Y a veces da acá con Paraguay Pero en este caso no Ahora ocho días se celebró el Día de la Madre en Colombia Y hoy se celebra el Día de la Madre aquí en Paraguay Aquí estamos por Sabalacue ¿Cuántos días de diferencia se lleva el Día de la Madre acá y allá? Y como le digo, a veces, a veces el 15 cae el segundo domingo de mayo Y cuando cae el segundo domingo de mayo queda igual ¿Igual? Igual queda el Día de la Madre porque allá no es por fecha sino por el segundo domingo de mayo Ah, no, es por el día número de día No, no, no Es por el segundo domingo Sí, sí, exactamente O sea que fue coincidido acá Y varias veces ha coincidido Ahora sí quiero No, esa callecita es un poco feo Hay que mostrarlo más lindo Porque si nos vamos por el cementerio No, es muy silencioso No, y no es tan lindo No es por silencioso Porque tenga uno miedo Por ahí no pasa nada Pero mejor mostramos todo Zabalacue por acá Hasta 11 de septiembre Y en 11 de septiembre va y estaremos yendo hacia San Lorenzo Estamos pasando por la medalla milagrosa Estaremos pasando por el diario La Nación Ahí era la tabacalera No sé si seguirá Tabacalera ahí o no ¿En dónde? Ahí en el diario La Nación ¿Hay tabacalera? Era la tabacalera de Domínguez Dí Y él vendió a Cartes O sea, ahí donde está el negocio del diario La Nación A nosotros ya grabamos por acá Cuando veníamos del estadio ¿Se acuerda que llevamos ese perrito? Sí, está grabando Que encontramos ese perrito Sí, aquí estamos pasando por el diario La Nación ¿Está la Nación? Este es el diario ¿Y dónde es la tabacalera? Y ahí mismo era la tabacalera Acá mismo era la tabacalera ¿La Nación es el cartel? Sí, compró Antes era de Domínguez Dí El presidente de Olimpia Él fue el que más alegría le dio a Olimpia Mucha plata Porque acá está La Nación, Iván Yo creo que allá está la tabacalera ¿Dónde? Dónde me dijiste Porque esta es una fábrica grande también No sé No sé, no, pero es allá Ah, acá es la cooperativa, la medalla milagrosa Sí No, allá Ah, no, allá Este Este Sí No, pero lo que antes vos me traías en la piscina Sí Sí Estancia en la grilla Estancia Eso creo que Parece, sí Es que acá hay terrenos muy grandes Muy grandes hay terrenos Este, por ejemplo Es algo grande Que no sé qué será No sé Yo acá he venido a comprar carbón por bulto ¿De dónde? Creo que acá, no sé No, más allá Este parece que hay una casa Colegio Colegio, bueno No sé Y ahora estaremos pasando por 11 de septiembre Don Kiosco Mini Mercado Mini Mercado Y continuamos aquí por Avenida 11 de septiembre Mire lo lindo que está 11 de septiembre de noche Hace día que no les he grabado por acá Por eso Les quise hacer este video especial Y un video bien largo que les estoy grabando acá Así es que por favor Suscríbase Hagan su comentario Radio Paisa La voz de Colombia en Paraguay Radio La asociación de colombianos residentes en Paraguay Y a Socol Donde trabaja su primo es acá, ¿no? ¿Dónde? Eh, acá en esta farmacia ¿En el Mato Tal? No No, ¿dónde? Un tofán A la otra Allá Ah ¿Diéramos la donde? Yo pensé que era acá No, este es el Mato Tal Estaba convencido Pasando por Zabalacuel Eh, por Pitiantuta No, 11 de septiembre No, ahí es Pitiantuta Y 11 de septiembre Ah, acá es donde Es grande también esta farmacia Este no es de Cártes también En tu forma no Ah Farmacia no es de Cártes Ah ¿Qué pasó? No, o sea Alguien está arrastrando allá Pero Acá se terminaron Todos esos negocios Por la pandemia ¿Se recuerda? Sí Esto era Todos quebraron Sí Pobrecito Había Hasta españoles Habían por acá, ¿no? Hasta españoles Esto se llenó de negocio Y te recuerda Los vehículos Y todo Tienes que Peter Y todo Todo Gracias.